Un homenaje que realmente reivindica lo que ha sido la lucha por la soberanía nacional, todo el esfuerzo que han hecho nuestros soldados que están aquí en la ciudad de Trelew, nuestros caídos, y la verdad que siempre es muy emotivo todos los 2 de abril, sabemos del arduo trabajo que se viene llevando adelante en la municipalidad, hemos creado la dirección de centros de descombatientes, la cual tiene representación institucional y nos permite hacer un trabajo en conjunto, trabajar todos los días del año, llevar adelante diferentes actividades, principalmente culturales, sociales, educativas. Hoy en día estamos en un momento de distanciamiento social, tenemos que ser muy cautos, muy medidos, pero queda más que claro la cantidad de vecinos que se acercan espontáneamente todos los 2 de abril. A medida que pasan los años se hace más fuerte este legado y realmente para nosotros es un honor estar aquí presentes. Venimos ya desde hace mucho tiempo, sabemos que hubo un tiempo de demora, es importante poder ir trabajando en forma ordenada, precisa, como lo viene haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso con hijos de descombatientes, y el proyecto del predio que es muy importante para nosotros, para toda la comunidad de Trelew, porque va a ser un espacio recreativo, cultural, educativo, hasta turístico. Y eso lo vamos a ir encarando de menor a mayor, pero ya con mayor proximidad poder llevarlo adelante. ¿Y justamente lo del predio está incluido dentro de lo que es el presupuesto para este año? El predio, se están haciendo las gestiones en el orden nacional, es una transferencia de tierras que se va a elevar al Consejo Deliberante, en este caso con una asociación civil de la ciudad de Trelew, que hace un canje con la municipalidad de Trelew, y a partir de ahí se cede el terreno al centro de descombatientes. Son 12 familias en este caso, es una segunda etapa que tenemos en la actualidad, y sabemos que a medida que va pasando el tiempo, vamos cumpliendo con las diferentes instituciones, con sus representantes, con sus representados, mejor dicho, y así llevarlo adelante. ¿Es parte del loteo? ¿El loteo Belgrano? No es parte del loteo Belgrano, es dentro del macizo. El loteo Belgrano ya quedan muy pocos casos por entregarse, y a medida que pasen los días, los vamos a ir llevando adelante. ¿Se le dio tierra? Ya se le entregaron los lotes precisamente.